qué tal muchachos como quitarle el empaque de las punterías a este carro es un nissan nissan suro se dan cuenta está tirando aceite por aquí chequen cómo está tirando ahí entonces vamos a quitarle este no está mojado pero algunas sí entonces vamos a quitar primero los cables de bujía y pues para quitarlo está bien fácil nomás quitas todo esto quitas todo lo que te puede estorbar en este caso vamos a quitar ya quitamos los cables voy a quitar esta manguera y esto de aquí ahorita vamos viendo cómo lo quitamos y cómo cambiar esto esto está bien fácil y y y Gracias por ver el video. Si no tienen un calabro como este, con un desarmador de cruz lo pueden quitar. Y vamos a ver por donde está entrando el aceite. Vamos a ver, esta madre está cortada. Vamos a ver. Vamos a montar esto, lo llevamos para que nos chequen esa manzana. Ok, este está pasando aceite por aquí. Por eso está mojado el tubito ahí, porque este empaque de aquí arriba ya no está retendiendo el aceite. Vamos a ver, vamos a llevar este para que nos coticen esos empaques. Y para que ya no estén mojando ahí. Este está lleno de aceite. Y es el único, porque los demás están secos. Todos están secos, excepto ese de ahí. Y estaba tirando poquito aceite por este lado, porque se mira mojado por arriba. Aquí, este por acá. De todos modos lo quitamos, se lo tenemos que cambiar. Muy bien, ya limpiamos todo la superficie aquí. Es muy importante limpiar todo esto, porque si dejas cualquier basura aquí, no va a dejar que siente bien. Y por ahí te va a estar tirando aceite. Una vez que limpies eso, igual limpies aquí los canalitos de acá. Y después, bien limpio, ya le colocas el empaque. Donde estaba tirando mucho, es por esta parte de aquí. Ya lo fuimos a buscar en las autopartes y nadie lo tenía. Y algunas ya estaban cerradas. Entonces, para arreglar eso, vamos a ponerle silicón de alta temperatura. De todos modos funciona, porque al final de cuentas el silicón, al secarse, se pone duro y se hace como un hule como este. Entonces, eso funciona y si no, pues de cualquier forma no. Los cárter llevan ese silicón y no se le pone ningún empaque. Es este, este silicón. Nada más le vamos a poner aquí, en el huequito aquí. Y el único que estaba dejando caer aceite era este. Este de aquí era el que estaba dejando pasar aceite. Lo que pasa es que por toda esta parte, hay mucho, aquí se mueve mucho aceite. Entonces, si los empaques no están bien, aquí entra el aceite y cae por las bujillas. Por eso es que esto estaba sucio. Pero lo que vamos a hacer ahorita es ponerle aquí silicón, aquí, para que esos ya no dejen pasar el aceite. Entonces, por aquí, este era el que tiraba. Entonces, este es el que tira. Vamos a ponerle ahí. Es este. Ok. Entonces, le ponemos aquí silicón. Y una vez que siente, que siente esto ahí, se va a sellar. Y como no lo vamos a, no lo vas a prender el carro luego, luego. Ok. Entonces, ya puesto eso, lo vamos a colocar de regreso. Así como lo quitamos. Ahí. Te siente muy bien, sin pulsarlo. ¿Te ve? Bueno, ¿sí tiene que bajar más? No, sí, sí va a bajar, pero como el, el, esa cosa está, está arriba, va a bajar despacio. Entonces, primero, se aprietan los de la esquina, poquito, no hasta abajo, para que vaya apretando parejo. No, 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 no. Ahí está. Bien apretado como debe de ir, la manguerita que desconecté hace rato. vamos a poner la bujía de regreso ya limpiamos toda la parte de adentro ok, entonces ya pusimos esto ya lo apretamos, nada más falta esto ahorita se lo voy a poner de una vez lo mismo con este ahí está ok, ya he puesto todo este fue lo único que quitamos y en los cables pues es el único que llega hasta aquí si se dan cuenta si yo me equivocara y quisiera poner este cable hasta acá quedaría muy estirado este de aquí está muy guando este así va este acá ese abajo bien y ese también y lo colocamos en su separador de cables ahí está y listo suscríbanse al canal muchachos todavía está suscríbanse al canal para más videos y hasta pronto